Hola parceros como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de comenzar con este video les recuerdo que si aún no te has suscrito Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video También no olvides compartir este video con todos vuestros amigos Y sin más que decir, empecemos Bueno parceros, el día de hoy nos encontramos en Minecraft Porque por primera vez me voy a pasar Minecraft Pero las hojas de los árboles dan cosas OP Vamos a empezar como siempre, en todos los Minecraft vamos a aplicar ¿What? Me dio medio peto de oro, magnetita que no sé para qué sea esto Pero está bonita Oxígena llorosa Uno de cuero Cuatro pepitas de hierro y cuatro pepitas de oro ¿Y me da lo mismo todas las hojas? No, 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 parece que me está dando luz de... ¿Cómo se llama? De piglin Parece, parece ser, pero está muy interesante este datapack En la descripción de este video les dejaré el datapack por si lo quieren jugar ustedes Por ahora yo voy a recolectar todo lo que me interese de aquí En este caso sería el oro Para así conseguir obsidiana Perdón, enderpearls en el nether con los piglins Una vez ya consigo todo lo necesario Vamos a matar el dragón por primera vez Porque yo nunca he logrado matar al dragón Y ahora que lo pienso, aquí tengo flechas infinitas Flechas infinitas ¿Y será que solamente me dan este luz? Porque tengo armadura de oro Pero la armadura de oro no sirve para mucho Vamos a buscar más hojas Porque hasta el momento estos son árboles de abeto Y tal parece que todas las hojas dan luz diferente Si estos me dan, estas me dan oro ¿Qué me darán los otros? Quiero ver qué es lo que me dan los otros árboles A ver, a ver, ¿qué árboles encontramos? Y bueno, parceros, parece que ya encontramos un nuevo árbol A ver, a ver, ¿qué nos dan estos árboles? ¿Qué nos dan? Espero que me den comida porque no tengo comida A ver, a ver, comida ¡No! ¡Hierro! Necesito comida, no hierro Pero pues... ¿Diamante? ¿What? ¡Ay, esto sí me sirve! ¡No! ¡Maldición de ligamiento! Bueno, protección 4, rompibilidad y reparación Me sirve Me sirve Eficiencia, maldición de desaparición Si muero, desaparece este pico Pero me sirve Eso a mí me sirve Eh... ¡Uy! Ese me sirve más Aunque, fortuna 3 Fortuna 2 Mejor, me sirve Ese mucho mejor Al menos no tiene Está demasiado OP este loot Eh... Las botas me las voy a dejar Y estas las voy a guardar En caso de que ahí te vayamos al nether Si es que necesitamos Porque Si todos los árboles me dan ¡Diamante! ¡Diamante! ¿Qué forma tan rápida de conseguir diamante? Espada no me interesa ya Pico tampoco me interesa ya Peto Obviamente tú me interesas Peto, vente aquí Eh... Tú no me sirves ya Eh... Pala no me sirves Espada no me sirves El mauro tampoco 7 diamantes Bueno, bueno, bueno Ahora si se puso chido Ahora si se puso chido Ahora si viene lo chido Una espada, una espada de oro Una espada de diamante La espada, 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 espada Dos espadas A ver, a ver Y rompibilidad no me sirve Eh... Protección Montura, pa' qué Semillas de remolacha Protección de rompibilidad Montura Bueno, esta espada está bonita Eh... Aquí hay otra espada Ven de acá Eh... Protección no me sirves No me sirves No... Empuje dos Y golpeo cuatro Aspecto iño Me quedo con esta Eh... Tú vete Y lo... El... El iron me sirve Pero así que lo voy a dejar Pala no me sirves Botas con caída de pluma Bueno Me la dejaré Eh... Pico No... Magnetita No sé para qué Así que la voto Reparación Listo Tú, golpeo tres No me sirve A ver, a ver Casco Casco me sirves Y me recontra sirves Porque no tengo casco Tú te vas Acá hay otro árbol diferente Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver ¡Aaah! Oro Pero por montones Oro por montones Uy, 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 uy Eso me interesa A ver, a ver, a ver, a ver No, no Cuarzo no me interesa No, 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 no Eh, sigo recoyendo lo mismo A ver, a ver, a ver No, no Encontramos fragmento de negrita ¡Ay! Me voy a armar full negrita Vente para acá Tú me interesas árbol Tú eres mío Y dame más fragmento de... ¿Qué, qué? Tú vete Escombros Me dieron escombros ancestrales Si me dieran Si me dieran Esto Pues varitas de blaze Y perlas de ender Estaría feliz Recuerden que es la primera vez Que me paso minecraft Porque yo nunca En la vida Me lo he logrado pasar ¿A qué voy a romper esto? O sea que me dé Por lo menos unos cuantos De negrita Unos cuantos fragmentos Para así Hacerme full negrita A ver, a ver Ese árbol ya lo rompí Ese también A ver ¿Qué otra hoja hay? Sería el de jungla Pero... ¡Ah! ¡No! ¡Uf! 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 Casi Casi me mata ese creeper ¿De dónde salió? ¿De dónde? Ahora que lo pienso Necesito un escudo No, me voy Bueno, me voy Chao Chao esqueleto Chao Dos horas después Y bueno parceros Después de mucho caminar Y de no encontrar árboles nuevos He decidido Que me voy a craftear aquí La primera mesa de crafteo ¿Qué me voy a hacer? Me hago Un escudo Porque lo necesito Urgentemente El yunque es para Por si encontramos algún libro bueno Eh... Pues Lo pongo A ver, a ver Así por lo menos tengo un yunque Porque técnicamente El aero no lo necesito para nada más Un cubo de agua Así que Vente pa' acá cubo Tú te vas Y vente pa' acá cubo Necesito un cubo de agua Para hacer El portar al nether Para así Terminar rápido Este reto de De minecraft Pero los árboles Las hojas de los árboles Son OP Así que bueno, bueno Vamos a encontrar Un charco de lava Dos mil años más tarde Y bueno parceros Al parecer La lava no me quiere Así que voy a tener que buscarla Bajo tierra Porque llega Hay hielo Y en el hielo No va a haber lava A ver Vamos Es hora de probar el pico Que nos dieron Se supone que tienes fortuna Eficiencia Así que Va a ser sencillo Llegar al fondo Que podemos No No, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó wey? Que me mato No, 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 no A ver A ver No No Recuerden que soy malísimo En esto Así que es probable Que me maten los bichos Eso, eso, eso Muy bien Por aquí ustedes De pronto no están viendo nada Pero yo sí Se los prometo Creo que yo sí Un aldeano zombie Aldeano zombie ¿Saben qué? Voy a seguir para abajo Y bueno parceros Después de un rato De estar haciendo el portal Y también yendo a conseguir El mechero Ya por aquí lo tenemos Y nos vamos directamente Al nether Tengo que tener mucho cuidado Porque yo nunca he ido Al nether Así que Con cuidado Así que nos fuimos Necesitamos Ustedes Vengan para acá Quita las coordenadas Ustedes vienen para acá A ver A ver Necesito un pico Y necesito oro 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 Adiós Tomen oro Tomen oro Tomen más oro Y si quieren más oro Me avisa Necesito que me den Enderpearl Deme en Enderpearl Ya ves No sé cuánto tiempo Me voy a estar aquí Buscando Enderpearl Así que Va a haber mucho corte Hasta que encuentre Las Enderpearl Tres semanas después Bueno parceros Ya llevamos 16 Enderpearl Y 3 de Occidiana Es que definitivamente Les di mucho 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 oro Así que Nos quedamos aquí Para que no se escapen Y esperamos otro rato A ver cuánto tiempo Tardan en darme Más Enderpearl Para así tener Un poquito más De reserva Y bueno parceros Ya los Piglet Nos han dado Todo lo que necesitamos Ahora solamente Nos falta una fortaleza Así que Voy en línea recta Con cuidado Picando Hasta encontrarla Gadas Dispárame Bueno no me dispare Voy por ustedes Voy por ustedes Porque los necesito Por fin Por fin Una fortaleza Como pudieron ver el logro No 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 me hacen nada Ay si me hacen algo Si me hacen algo Pensé que con Pensé que con la poción Era más que suficiente Para Para que no le dieran A uno nada Necesito tú Tú Una 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 A ver Tú muere Muere Eso Se supone que tengo Botín A ver Muera 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 Eso Y bueno parceros Una vez ya tenemos Las varitas Estaba pensando En ir hasta el portal Que creé Para volver al Al mundo normal Al overworld Pero Me di cuenta Que los piglins Me dieron un montón De obsidiana Así que Vamos a hacer el portal Aquí mismo Para así aparecer En la superficie Y no Aparecer En una mina Como en la que hicimos El portal Así que Lo siento por el diamante Que dejé por allá Pero Necesito irme Ya me aburrí Estar en el nether Vamos a crastear El polvo Y vamos a crastear Las enderpels Para tener los ojos 16 ojos Guardemos esto Y el oro ya no me sirve Necesito también Madera Así que Madera Me la llevo Porque no tengo Nada de madera Con una pala Se pica la madera ¿No lo sabían? Yo si lo sabía Por eso lo estoy picando Con una pala Bueno parceros Parece que después De un buen viaje Un viaje muy largo Por fin Hemos llegado Así que lo primero Que voy a hacer Es crastearme Una cama Para poder dormir Afuera del portal Y necesito Bloques Aquí tengo bloques Flechas Tengo flechas Así que Con esto Y un bizcocho Nos vamos Al portal A ver A ver A ver Lo encontramos Lo encontramos Rápido Tu muere Muere Tu no me interesas Muere Pica 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 A ver A ver Tapo aquí Tapo aquí Listo Pongo la cama Aquí Duermo Punto de refresción Y Ahora si Un poquito de comida En la mano Eso para el suelo Uff Preparado para mi primer Para mi primer dragón Preparado para matar Mi primer dragón Así es Estoy preparado Pero con estas botas No Con estas botas Caída de pluma Cuatro O sea Uy Un ojito Tu 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 Listo Ahora si A matar al primer dragón Pero necesito El arco en esta mano Allá no necesito Esto Y bloques Pues los dejo aquí Entonces vas Una A las dos Y a las tres Me hubiera gustado Tener un Ay salí justo En la orilla Me hubiera gustado Tener un totem Por lo menos Para estar más seguro No ver A los No hay que ver A los endermans No hay que ver A los endermans Bueno 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 Creo que nos faltan Dos cositos más Y acabo Y es la primera vez Que mato al dragón Y estoy nervioso Porque como nunca Lo he matado Y ustedes pueden creer Pueden creerlo Porque es verdad Nunca he logrado Matar al dragón Uff Bueno Último cristal Eso Acá Listo Uy Y le quité vida Aprovechale que te vida Necesito comida No Uy Uy No 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 Me salvé Milagro Me salvé Milagro Un flechazo Le di un flechazo Le di un flechazo Sin apuntarle Tú muere Eso Persigan al dragón No me persigan a mí No 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 Lo que increíble Es que vaya a matar al dragón sin morir Yo no quiero morir A ver A ver No 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 Agua Eso No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Anderman? Allá está No 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 Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo No tengo comida No tengo comida No 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 Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy No hay que ver a los entermans No hay que ver a los entermans Que de un corazón No, 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 no No, no Morí Morí Hay que volver rápido Mis cosas, mis cosas, mis cosas Me escondo aquí Pongo esto, me pongo esto Y me pongo esto Bueno Es verdad que yo nunca dije que lo tenía que Matar sin morir Muere, muere, no, 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 no No, no, no No, no, otra vez morí No, rápido, rápido Rápido, no, no, no Hay una flecha No, ¿qué? No, dragón del demonio Dragón del demonio Pero ¿por qué vuelvo hacia mí? Pongo esto, tengo 64 flechas Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo No, no, no ¿Qué, qué, qué? No, no, no No me pegue, no me pegue No, 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 no No, 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 no Entrepel, entrepel No Somí leto para esto No, otra vez morí ¿Cuántas veces he muerto? No Bueno, parceros Último intento Ahora sí Si no lo mato ahora La dragona me habrá derrotado Así que Dragona Ven a por mí Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada No tengo comida No tengo más vidas Te pego un flechazo Porque soy un pro Otro flechazo No Otro flechazo Y ahora Espero que aterrice No, no, no ¿Qué pasó? Que está enferma Me quería pegar a mí Muere, muere ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Reto cumplido! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Tú no me No me mates! Este, eso ¡Uf! ¡Uf! ¡Reto cumplido, parceros! ¡Reto cumplido! ¡Por fin! ¡Tanto tiempo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Por fin lo logré! ¡Por fin! ¡Soy feliz! ¡Por fin! ¡Reto cumplido! Si les ha gustado ver mi sufrimiento No olviden suscribirse Compartir este video con todos vuestros amigos Darle like a este video Y comentar que otro reto le gustaría que lograra pasar O intentara pasar Porque este me resultó bastante difícil Y esto que estaba totalmente OP No me imagino como será pasarme en Minecraft normal Y bueno, parceros, sin más que decir Nos vemos en un próximo video, chicos ¡Chao, chao! Un sixth video E aí E aí Y ¡No!